Hola que tal mis queridos y estimados gamers, les doy la cordial bienvenida a este su canal Angel Gaming, a continuación les mostraré como conseguir el trofeo oculto llamado pruebas y dificultades en este mega juegazo que es un Chatterford, el cual consiste en resolver la primera prueba en Escocia en 10 movimientos o menos, así que let's do this Ok amigos, nos encontramos en el capítulo número 9 que se llama Aquellos que sean dignos y aquí como verán vamos a llegar a este punto en el cual nos vamos a encontrar este acertijo y vamos a accionarlo sacando esa pequeña mano que está ahí, que está atorada del último amigo que quiso resolverlo y que claramente no lo logró y vamos a ver como se activa el acertijo tiramos eso, no nos sirve para nada, vamos a ir por el bote que está ahí en ese hueco y aquí lo que tenemos que hacer es llenar ese bote y afortunadamente tenemos un poco de agua ahí abajo así es que vamos a ir por ella, tomamos un poco de agua y ahora vamos a darle el bote a nuestro amigo nuestro amigo Sam y una vez que se lo demos esperemos que no lo tire ok y vamos a encontrar la forma de subir para empezar a resolver este acertijo así que este trofeo la verdad no es demasiado difícil lo que vamos a hacer aquí es enumerar de del 1, 2, 3 y 4 pero antes vamos a mirar el diario y aquí tenemos la respuesta Dimas, la cruz blanca tiene que ir a la izquierda Jesús tiene que ir en la, bueno la cruz más grande tiene que ir en la parte de en medio y Gestas tiene que ir en la parte derecha con la cruz negra así es que una vez que vemos que vamos a enumerar los timones del 1 al 4 y vamos a empezar con el número 1 ok, eso es lo que tengo y vamos a empezar con el número 2 y vamos a empezar con el número 2 ok amigos, como nos hemos dado cuenta hemos hecho solo 7 movimientos y tenemos la cruz blanca al lado izquierdo la cruz grande en el lado del centro y la cruz negra al lado derecho así es que ahora no nos queda más que checar si hemos hecho bien el acertijo y si lo hemos hecho bien nos va a salir la siguiente escena y si lo hemos hecho bien el acertijo y como todo lo prometido es deuda ahí tenemos nuestro trofeo de mi parte ha sido todo espero y les haya gustado así como yo he disfrutado haciendo este video de todo corazón les agradecería que se suscribieran me regalarán un like o simplemente comenten muchas gracias y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!